El gobierno argentino Bien, nosotros vamos a Primera España, que hay una negociación así al estilo nuestro de 4 horas, al nuevo ritmo argentino, ¿no es cierto?, de 4 horas. Seguimos a Moscú, y en Moscú tenemos ya el mismo domingo reuniones con la Cámara de Exportadores, además de algunos homenajes protocolares. Y seguimos dos días en Moscú, dos días en Varsovia, Polonia, dos días en Cheglovaquia, en Paga, y también dos días en Hungría, en Budapest. ¿Cómo le va, señor Ministro? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentra para esta nueva misión que emprende el gobierno argentino? Muy bien, nos encontramos muy preparados. En ese tiempo que veníamos preparándola, estamos todos listos. ¿Por qué no podemos anticipar en alguna medida, señor Ministro, los lineamientos generales que tendrá esta misión? Bueno, son los mismos que hemos dado días pasados, exactamente iguales. Vamos a concretar alguna cosa pendiente, iniciar otras nuevas, y terminar lo que está en trámite. Señor Ministro, en materia de tecnología, ¿algún ofrecimiento, algo concreto, algún anuncio que pueda aventar, alguna posibilidad? Bueno, yo creo que los anuncios vendrán a la vuelta. En realidad, en este momento, lo que podemos decir es todo lo que ya hemos dicho, todo lo que está en marcha, todo lo que está propagado, que comprende tanto tecnología, conciencia, y naturalmente los elementos en sí mismos que ya hemos concretado, que se van a determinar ahora. Señor Ministro, en cuanto al abastecimiento de materias primas críticas para la industria que está sufriendo en estos momentos nuestra industria, precisamente, ¿puede lograrse algo en la camisión? Gracias.